La entrevista que vamos a mantener a continuación, o la charla, o la tertulia, pues si ustedes tienen ya unos cuantos años, seguramente que les va a refrescar la memoria. Y si son jóvenes, pues a lo mejor pueden conocer cómo vivíamos, cómo vivían las personas el 18 y el 25 de julio, que eran los dos únicos días del año que muchas personas, pues eran sus vacaciones, su día de ocio, salir al pinar, salir al río, pues de eso vamos a hablar los próximos minutos. Y lo hacemos con una persona que ya entonces trabajaba y velaba, porque esas personas que iban al río, tú ves, en un poquito mejor calidad de vida, nos refrescaba a todos con esos helados que se vendían de la flor medinense. José Manuel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Ya desde entonces, desde hace ya unos cuantos años y bastantes, se venden helados de la flor medinense, ¿no? Bastantes más que esos. Pues por la flor medinense ha pasado ya la historia. Dentro de tres años, cuatro años, dentro de cuatro años celebraremos los 100 años de funcionamiento de la empresa. Luego es una empresa por la que han pasado ya los años y la historia. Pues vamos a retrotrarnos, yo creo que unos 50 años atrás en el tiempo, ¿no? Uno, que ya tiene cierta edad, pues puede recordar cuando iba al río, en esas ocasiones, 18 y 25 de julio, pues había un camión de la flor medinense que vendía helados a las personas que se acercaban, que eran bastantes, yo creo que bastantes. José Manuel me dice, no tantas como tú crees, José Manuel. Sí, uy, ¿cómo hacemos recordar a la gente que nos está viendo, a las personas que nos están viendo ahora en televisión, que era esta época que significaban esos días, no? Bueno, 18 de julio y 25 de julio. No sé, habría que empezar diciendo, por ejemplo, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un país que se llamaba Spain is different, y que no tiene nada que ver con nuestro actual país donde vivimos, pues una situación que se producía en pleno verano, y eran dos celebraciones muy cercanas que se producían en el mes de julio. Una era una celebración política muy rara, para nosotros muy rara, pero en la actualidad, pero que, dadas las circunstancias históricas, se producía en aquel momento, y era que el gobierno de aquel entonces, el régimen gubernamental que gobernaba Spain is different, pues celebraba el inicio de una guerra, ¿no? Y entonces, pues ese día era fiesta, y además el gobierno, para que todo el mundo celebrase la fiesta bien a los asalariados, consideró que era bueno que tuviesen una paga extra. O sea, José Manuel, entonces entiendo que la paga extra del mes de julio viene de aquellos años, entonces, ¿no? Y motivada precisamente porque el gobierno pensaba que era bueno para los trabajadores que en mitad de julio, mitad de verano, pues tuviesen su paga extra, ¿no? En mitad del verano, no. La paga había de realizarse el 18 de julio, y por tanto, aquella paga se ha llamado la paga del 18 de julio hasta hace unos años que se ha empezado a llamar extra de verano, pero lo que actualmente es la extra de verano, entonces era la paga del 18 de julio, sí. Y ese día, las personas, pues yo recuerdo que no había vacaciones, no es como ahora, que toda la gente tiene sus vacaciones, y el que más o el que menos se marcha fuera de su lugar habitual de donde vive. Antes, las personas prácticamente no se movían, ¿no? En este caso hablamos de Medina del Campo, de nuestra comarca, y era el único día que uno tenía algo diferente, algo extra, ¿no? Pues, a ver, Javier, yo no quiero que nuestra propia memoria nos juegue mal las pasadas. La gente sí se movía, sí había vacaciones de verano, sí, sí las había, pero solo se movía y solo tenían vacaciones de verano quien económicamente podía, que no era de forma tan general como es en nuestros días. Que nosotros podamos tener vacaciones de verano no quiere decir que dentro de nuestro país, incluso en nuestros días, haya personas que tampoco pueden tenerlas, por distintos motivos, o porque están en paro, o porque sus posibilidades económicas no se lo permiten, ¿no? Entonces, una gran parte de la población de aquella España diferente no podía permitirse las vacaciones, no podía permitirse un gasto extra, porque lo normal es que fuese muy, muy justito con su sueldo para cumplir sus necesidades habituales y diarias, y por eso la gente no podía permitirse unas vacaciones. Pero, como digo, sí había dos fechas en medio del verano, que más que dos fechas, incluso tres, porque a estas dos fechas habría que añadir también el 15 de agosto, en las que era fiesta, y como era fiesta, pues la gente no tenía que trabajar, y eso era una cosa bastante rara, porque ahora estamos muy acostumbrados a ver que la gente tiene findes, ahora todo el mundo tiene findes, entonces ya nadie trabaja sábados, ya nadie trabaja domingos, muchos hacen semana inglesa, de estos que solo trabajan viernes por la mañana, y entonces tienen viernes tarde, sábado, domingo, y tal, bueno, no. En aquellos tiempos, si acaso se respetaba el descanso dominical, es decir, el descanso del domingo, los sábados también se trabajaba, era otro mundo, otro mundo que ya no existe, otro mundo que pertenece a un pasado que, por supuesto, en la mente de los jóvenes no está, porque no lo han podido vivir, y seguramente de este tipo de cosas tampoco se habla habitualmente dentro de las casas, y que esto ya es un mundo de viejos, de historietas del abuelo Cebolleta. ¿Qué recuerdos tienes ahora mismo? Porque aquí en Medina del Campo era habitual ir al río Adaja, al río Eresma, había dos o tres puntos, sobre todo Matapozuelos, que era donde se juntaban ahí los dos ríos, también se hablaba de calabazas, dos o tres sitios puntuales, algunos iban a Tordesillas también, Castronuño, en fin, había varios puntos donde se movía la gente, pero era lo único que se hacía, y al pinar también. A ver, ¿por dónde empiezo? Efectivamente, había varios puntos donde esos días de fiesta que no había que trabajar, las personas trataban de sofocar el calor que por nuestras tierras suele hacer justo en estos, en el mes de julio, ¿no? Sí, efectivamente, todos esos que has nombrado, se iba a esos sitios porque era donde había una semiplaya natural, o donde el río hacía un remanso y eran zonas, eran pinares donde había un relativamente fácil acceso al río y donde se podía tener una esplanadita o una zona pinarada donde poder pasar el día, ¿no? En realidad era un día de picnic, era un día de campo y nada más, un día donde, como tú bien dices, había que prepararlo desde el día antes porque la mamá y el papá pues tenían que preparar la tortilla de patata, la limonada, rellenar los botijos y las botas y tal con el vinillo, clarete y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitaba un preparativo dentro de la familia para poder salir de camping, ¿no? Pero lo que es curioso es que nadie vendía absolutamente nada porque a nadie se le ocurrió ir a vender Coca-Colas, por poner un ejemplo, pero sí a la flor medinense vender helados, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquello, no? No, la flor medinense no iba a vender helados, no iba, no. No, cuéntanos, no, no. A ver, la flor medinense vendía helados de forma circunstancial. Era un día de fiesta, en principio, en la población todo el mundo se quedaba en sus casas, no había comercio, no había nada, la gente que no se iba a los ríos, que era gente, pero no era tanta tampoco, hay que darse cuenta que para poder ir al río, primero, había que tener unas ciertas posibilidades económicas, porque al río no podía ir todo el mundo. Para poder ir al río había que tener un automóvil, una motocicleta, alguna gente con muchas ganas iba en bicicleta, lo que era hacerse una buena etapa, una etapa de vuelta ciclista a España, y sobre todo con estos calores, ¿no? Es decir, no todo el mundo podía ir, había que tener un medio de transporte. Creo que, no, no, ya no me acuerdo por qué. No me acuerdo por qué, aunque Javier tiene muy buena memoria para esto, yo creo que dejé de hacer estas actividades cuando yo debía tener 11 años o una cosa por el estilo, o 12, como ya, como mucho, es decir, ya hace más de medio siglo. Entonces, estamos hablando de cosas que pasaban hace ya un cierto tiempo. Y yo era lo suficientemente jovencito como para también muchas cosas tenerlas idealizadas, pero también lo recuerdo. Bueno, en principio había que tener un medio de locomoción. Por supuesto, los coches iban hasta los topes, porque el que tenía vehículo y tal aprovechaba para llevar a su vecino o a su amigo, pero no era solamente llevar a su vecino o a su amigo, es que tenías que llevar a tu familia y a la familia del vecino, con lo cual se podía dar el caso tranquilamente de, además de ir en camión, camioneta o remolque, o remolque en tractor, que eso también sucedía, pues podía darse la circunstancia de ir 4 en un ciclomotor y de ir 8 en un SEA 600. Entonces, bueno, estas cosas también eran así. En total, no eran muchos kilómetros y entonces se hacían cosas de este tipo. Y, bueno, la flor medinense, en realidad, iba en familia al río. Iba en familia al río. Y aprovechando esa circunstancia, es decir, la flor medinense iba al río en una furgoneta que tenía, donde iban mis tíos, todos mis primos, con lo cual nos trasladábamos una gran chiquillería y toda la familia, mis abuelos, mis tíos, toda la familia. Y aprovechando la circunstancia de que en el pueblo estaba todo cerrado y no se podía vender, pues, rememorando viejos tiempos aún más remotos de la flor medinense, en la que la flor medinense iba por las fiestas de los pueblos vendiendo helados, pues, aprovechaba y ya de paso también llevaba un poquito de helado al río, que era una cosa vista desde nuestros días, una cosa casi heroica. O sea, que estabas hablando que la flor medinense se iba a la familia y en vez de llevar 20 helados para el consumo propio, lo llevaban 100 o 200 o lo que fuese. Y aprovechaban, ¿no? Por si alguien quería, pues, se acercaba, ¿no? Pues no, no creas que muchos más, porque entonces había que transportar el helado en garrafas aislantes de corcho, que debían llevar una doble, una capa que les diese frío de hielo y salmuera, ¿no? Con hielo y sal, y dentro de todo ese depósito, un pequeño depósito metálico que contenía el helado. Pues yo creo que más de 15 litros de helado no irían, si acaso 20. Entonces, pues, la gente en sus casas, que en estos momentos está muy acostumbrada a tomar helado en su casa, decir, bueno, 20 litros de helado yo muchas veces me los como en 15 días, o sea que no es para más. Ustedes imagínense, para lo que pueden dar, 20 barritas de helado, 20 barquetas de helado o tarrinitas de helado de un litro, ¿no? Pues para todo eso. Eso era toda la enorme cantidad de helado que se vendía en el río. Pero claro, aquí nuestro presentador, don Javier, recuerda cómo se le hacía la boca agua esperando que sus papás le comprasen un helado en aquel secarral que era, a pesar de todo, aquel secarral que era aquel remanso del río. O sea que era el único día, yo creo que el 28 de julio, 25, que salíamos un poco de Medina, salíamos las familias un poco de Medina del Campo, esos días. Sí, claro, porque es que no había más días de fiesta, entonces es que se trabajaba toda la semana, ya lo hemos dicho, solo se guardaba el descanso del domingo. Esos dos días eran días especiales de fiesta, uno porque el régimen celebraba el inicio de la guerra civil y el otro porque se celebraba el patrón de España. Como bien sabemos en estos momentos, aunque España teóricamente tiene patrón, en estos momentos España no puede celebrar de forma general a su patrón, porque, bueno... O sea, las dos fiestas han desaparecido, quitando en Galicia, que es fiesta el día 25 de julio, de Santiago... Sí, claro, en las otras sigue siendo una fiesta religiosa, pero España como tal también celebra su patrón, pero muchas comunidades, por aquella lucha contra el gobierno central, pues han decidido eliminar de la fiesta de Santiago Apóstol, que es el patrón de España. Hay muchísimas razones para que eso no se celebre, ¿no? Me están haciendo señales desde Realización que me están comentando incluso que había gente que iba a la piscina Victoria, pero yo no sé si es posterior a todo eso que estamos hablando. No, 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 la piscina Victoria estaba ya en esos años y algunos años después, pero, a ver, los jóvenes de hoy día tienen la referencia de una piscina como son las del polideportivo municipal, ¿no? Una piscina olímpica grandísima, otra piscina medianita para niños y tal, ¿no? Mucha agua y un sitio donde poder nadar y tal. Una arboleda, césped al lado, tal. Los medinenses de mi generación recordamos a la piscina Victoria, para los jóvenes que no se acuerden estaba la actual Lope de Vega, ¿no? Y ahí en el centro de la calle era poco más que un pilón de agua, poco más que un pilón de agua, una piscina muy pequeñita, con una esplanada sin nada de sombra y completamente cubierta de cemento. De tal forma que ahí, a la piscina Victoria, los medinenses íbamos, claro, a darnos un chapuzón en la piscina, por supuesto, a ponernos morenos, porque no nos quedaba más remedio, porque el sol era abrasador y como no pusieras toallas sobre el cemento, ya verás como te asabas a la parrilla por delante y por detrás. Estábamos todos bien morenos, ¿no? Estábamos los jóvenes bien morenos de la época. Yo recuerdo lo que era el bar, a mí me encantaba. Bueno, porque era el único sitio donde había un poquito de sombra. A mí me encantaba todo lo que era el complejo, me gustaba mucho. No sé si era por la situación, por la edad, por todo. Porque eras muy joven. Por todo, ¿no? Yo estaba encantado con la piscina Victoria. Porque eras muy joven y era el único sitio donde poder ir a la piscina. Después se abrieron otras piscinas, otra piscina en las Salinas. Un rayo de sol, de la conocida de Jovino. Claro, claro. Y esa piscina que tampoco era muy grande y tal, pero por lo menos tenía un poquito más de sombra y tenía... Era otra cosa. Pero en internet se pueden encontrar fotografías de la piscina Victoria. Pueden ver los medinenses o recordar los medinenses aquella piscina de su juventud donde... Donde parece que no, pero nos costaba trabajo podernos dar un chapuzón. Y de una cosa, ya aprendimos a nadar algunos, ¿no? En aquella piscina. Por lo menos ahí fue el primer contacto. Bueno, no sé si a nadar. Allí aprendimos a no ahogarnos, a chapotear, ¿no? No sé si a nadar del todo, pero sí, efectivamente. Bueno, estamos recordando unos tiempos, ¿no? Que yo estoy convencido, ¿eh? Que ahora mismo cualquier persona que tenga más de 50 años, a la mente le está viniendo lo que le estamos comentando. Tanto el río, los pinares, la piscina, porque forma parte de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo aquella época, porque hoy parece que los jóvenes tienen a su disposición otro tipo de ocio y demás. Pero entonces era una cosa o nada, pues de esa cosa que teníamos nos acordamos, ¿no? Claro, porque los jóvenes de hoy día viven en un país diferente. O sea, o aquel país del que hablamos ahora era completamente diferente. Era un país donde el ocio y las diversiones eran la cosa extraordinaria. No eran lo habitual de todos los días, ¿no? La gente entonces tenía otro ritmo de vida. La gente se levantaba para trabajar. Trabajaba muchísimas horas. Las jornadas no eran de seis horas y media o de ocho horas como ahora. Las jornadas de entonces podían ser de diez o doce horas tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? Incluso en verano no había fines de semana como tal, solo el descanso del domingo. Una cosa, un matiz. San Antonín, por ejemplo, ¿lo recuerdas, San Antonín, en las fiestas? Porque siempre ha sido del uno al ocho de septiembre, incluso en aquella época, ¿no? Sí, sí. Esa semana solamente se paraba el día dos de septiembre. Había empresas que paraban toda la semana. ¿Qué pasaba entonces? ¿Lo recuerdas o...? Sí, sí, lo recuerdo y sigue sucediendo aún hoy en día. Vamos a ver. Durante las fiestas patronales, se celebraba el día del patrón, que era el día dos de septiembre, San Antonín. Las fiestas empezaban el día uno por la noche, ya con algunos festejos, ¿no? Y se demoraban, claro, toda la primera semana de septiembre, pues como ahora, ¿no? Del uno al ocho de septiembre. Pero en el trabajo se hacían excepciones. Y es que yo no sabría precisar ahora a partir de qué año. Si hubiéramos hablado de esto previamente, podía haber buscado la fecha, ¿no? En el que esto empieza a aparecer en los convenios colectivos. Pero durante las fiestas patronales, lo normal del trabajo asalariado o del comercio era que se trabajase solamente por las mañanas. De tal forma que durante ese periodo de San Antonín, las personas trabajaban, sí, por las mañanas, pero tenían muchas de ellas. No todas tenían libre por la tarde. Entonces, bueno, por eso eran también día de fiesta, ¿no? Y por eso, además, el ayuntamiento organizaba, pues bueno, lo que, no lo que estamos acostumbrados últimamente, pero, pues sí, se organizaban verbenas, fundamentalmente. Sí, 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 sí. Nos estamos remontando atrás. Tengo que decir que yo he hablado con José Manuel, digo, José Manuel, pásate por la televisión y hablamos del 18 de julio y, precisamente, bueno, pues la venta de helados en el río. Pero está degenerando la conversación en retotararnos un poco a la historia de Medina. Cuando empezaba yo hoy, precisamente, yo empezaba a las 9 de la noche, digo, lo que era el jueves en Medina. Estaba todo el comercio cerrado, incluso supermercados, y los domingos todo abierto, ¿no? Pues, fíjate, si nos vamos a aquella época, si a veces se respetaba el jueves Medina del Campo cerrado, ¿no? A ver, se respetaba. En aquella época había que respetar la ley sí o sí o si no te ibas a la cárcel. O sea, no había más remedio. ¿Los jueves se cerraba? Sí, claro. Es que era obligatorio. Es que si no cerrabas los jueves, la policía te cerraba. Yo he conocido denuncias a establecimientos por abril de jueves, ¿eh? Sí, claro. Por no respetar el descanso semanal. Entonces, sí, efectivamente, el comercio debía cerrar el jueves y el domingo por la tarde. Y ese era su descanso. Las personas, perdón, las empresas que tenían asalariados, era necesario que lo respetasen y quienes no lo tenían, tenían la obligación legal de hacerlo. Entonces, por eso se respetaba, claro. Llegaban navidades y 25, 1 y 6, 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero, esos días, por supuesto, cerrados las empresas, ¿no? Reyes, noche, navidad y... Bueno, cerrados las empresas entonces y ahora también. Está claro que los festivos no son una cuestión actual. Se vienen remontando desde... Yo creo que ha habido fiestas y festivos en los que la gente dejaba de trabajar y se dedicaba al ocio y a la diversión. Pues yo creo que desde el Neolítico, seguro. Entonces, desde el Neolítico para acá ha habido fiestas, ¿no? La fiesta de la Vendimia, la fiesta del esquileo... ¿Cómo recuerda Semana Santa? Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, porque también ha desaparecido aquel dicho de hay tres jueves en el año que reluce más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, ¿no? Esos tres jueves han desaparecido porque el Jueves Santo, pues ya no es casi ni fiesta, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquella época, Jueves Santo, Viernes Santo? De aquella época. Hay que ver las épocas. Es decir, ¿qué recuerdo de hace diez años? Pues lo mismo que ahora, ¿no? O sea, en diez años no ha variado tanto. En cincuenta, cincuenta años atrás. ¿Cómo podía celebrarse, por ejemplo, la Semana Santa cincuenta años atrás? Claro, esa es la Semana Santa de mi niñez. Era una semana, una Santa completamente distinta a la actual, ¿no? Yo recuerdo que la televisión estaba, si no en sus inicios, si en los primeros años de popularización y entonces, pues, no había televisión, es decir, se cerraba la televisión, se cerraban los cines, eran días de luto riguroso, pero de luto riguroso, yo recuerdo de muy niño, en el que se corría un tupido velo sobre las imágenes de las iglesias, ¿no? Paños morados que cubrían las imágenes, eran días de recogimiento donde la fiesta estaba prohibida. Entonces, claro, acostumbrados a las Semanas Santas actuales, que son Semanas Santas de vacaciones, limonada, pinchos, diversión, procesiones y tal, pues no, las procesiones de entonces no eran tantas como las de ahora, por ejemplo, no había tantos cofrades como los de ahora. Yo recuerdo, José Manuel, un escándalo, un escándalo a nivel nacional, porque en Televisión Española hubo un programa de variedades, el miércoles santo, y yo recuerdo, vagamente, ¿no? Pero, y no sé si incluso, no sé si incluso participó Rafael Lacarrá, es que me parece ese miércoles santo, y porque hubo baile, la que trajo cola, ¿eh? Pues imagínate eso, eso ya sería en los años 70 y muchos, 70 y muchos. Entonces, sí, vamos a ver, esto de la concepción religiosa de la Semana Santa y del cambio, del luto extremo que había que guardar por la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo hasta nuestros días en los que se han convertido para muchas personas en festivo, eran completamente distintas. Pero eran completamente distintas por dos cuestiones fundamentales. Una, porque el Estado y las instituciones estatales guardaban y hacían guardar a la población un luto riguroso, hacía que se cerrasen los establecimientos por ley. Y también porque la Iglesia celebraba esos días, de una forma, yo iba a decir, tridentina, ¿no? Siguiendo, hay que recordar que no se había producido todavía el Concilio Vaticano II, por ejemplo, ¿no? Que cambió y dio como la vuelta calcetina a la Iglesia Católica, ¿no? Y la adaptó a la mentalidad del siglo XX, ¿no? El Concilio Vaticano II debió ser por el año 65, una cosa así, debe terminar en el año... 65, si no me falla la memoria o si no. Entonces, antes, hay que recordar a los jóvenes que no lo han vivido, claro, que las misas, por ejemplo, y las celebraciones se hacían en latín, que los altares y las misas no se daban con el celebrante de frente al público, sino de espaldas. Que el altar estaba bajo los retablos, tal, y la celebración era en latín, que la mayoría de las iglesias por entonces no tenían megafonía. Con lo cual, imaginaos cómo podía ser la Santa Misa, dicha en latín, rezada en latín por los fieles, con un cura al que prácticamente no se le oía, y que para poder decir el sermón, y si le pudiese escuchar algo, se tenía que subir en un pulpito cerca de los fieles, y que se le oía lo que se le oía, ¿no? Entonces, bueno, pues eran situaciones completamente distintas, históricas. Pues esto, son las historias del abuelo Cebolleta, historias que los jóvenes de ahora dirán, ese era otro país, y por eso yo, al principio de nuestra charla, empezaba diciendo, sí, es que aquel era del Spain is different, ¿no? Porque España era diferente entonces, aunque el régimen político también quería marcar esa diferencia con el resto de Europa, pero efectivamente, España, aquella España de la España de hoy, era completamente diferente. Pues estamos hablando de 50 años atrás, y yo, José Manuel, a mí me parece que ha sido antes de ayer, que han pasado 50 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? 50 años han pasado. ¿Ves? Pues, ¿cómo ha pasado el tiempo? 50 años han pasado, y qué bien que tú y yo podamos seguir aquí recordando lo que pasaba 50 años atrás, ¿no? Antes de la tertulia, fuera de cámara, hacía una broma con el señor Serrano, diciendo, ¡Uy! ¿De qué cosas nos permitirá hablar hoy la actual ley de memoria democrática, no? ¿Será delito reivindicar que en aquella España de la dictadura o de Franco, las personas que vivían en aquel entonces también querían divertirse y también querían ser felices, y que de hecho lo eran. Pues, efectivamente, en aquella España de la dictadura de Franco, las personas vivían también y eran felices, eran felices con las pequeñas cosas de la vida, eran felices con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con el vinito del bar, con el chatito de vino, que ya también ha desaparecido de los bares, ¿no? Ya no hay el chatito de vino. Pues, pues, con esas pequeñas cosas también las personas de 50 años atrás eran tan felices. José Manuel, podríamos hablar muchísimo más tiempo, de verdad, pero yo creo que hemos dado un repaso a la historia, precisamente centrándonos en esta época del año, verano, entre el 18 y el 25 de julio, que eran dos días que estaban marcados en el calendario de muchas personas, bueno, estaba en rojo en todos los calendarios esa fecha, ¿no? Pero en la vida de muchas personas, porque ya esos días previos, pues, preparando lo que iba a ser para muchos, una semana de vacaciones, otras personas con un solo día, seguramente disfrutaban más que los que van siete a la costa, a lo mejor, ¿no? Pues sí, pues, sirva este programa fundamentalmente para que las personas ya de una cierta edad hayan podido tener esa chispita que les haga trasladarse 50 años atrás y acordarse de cómo era mi vida cuando yo era un niño, ¿no? Cómo celebraba la Semana Santa, cómo celebrábamos las fiestas, qué bien me lo pasaba yo con mis amigos jugando a las canicas en la Plaza Mayor o jugando a las chapas o jugando a los santos, ahí con las carátulas o con las cajetillas de cerillas, otra cosa que ha desaparecido, ¿no? Ya no hay cerillas, pues con las fotografías de las cajitas de cerillas, ¿no? Que los muchachos de entonces coleccionábamos y nos las jugábamos con los compañeros para ver si la fotografía caía de cara o de cruz, ¿no? Bueno, pues recordad, amigos, hemos vivido mucho y seguimos en ello. Ojalá dentro de otros muchos años podamos recordar cómo vivimos ahora porque seguro que también podremos reírnos y tener buenos momentos de cómo vivimos ahora. Seguramente que si salimos a la calle con un micrófono en la cámara, cada familia es un mundo, ¿no? Y tendrá la vivencia de aquella época porque seguramente con buenos recuerdos. Otro día tenemos que hablar de la televisión en color, cuando llegó, ¿eh? Aquella época, ¿cómo fue aquí en Medina? Ver ya, pues yo recuerdo un partido de fútbol, ver el césped de color verde, cosas que de verdad, de una televisión, bueno, lo que era antes y lo que... No sé, yo prefiero yo no hablar de eso, o sea, con otra persona que se dedique más a los electrodomésticos. Pero, por rematar, yo recuerdo siendo jovencito, alucinar, y nunca mejor dicho, alucinar en colores viendo un partido de fútbol en una pantalla de televisión en el establecimiento, creo que de Costilla, en la calle Padilla, ¿no? O sea, ver una televisión, la primera vez que yo vi una televisión en color, ¿no? Una cosa verdaderamente espectacular. Ojo, y no son como las televisiones en color de 4K que estamos viendo ahora, ¿eh? Eran borrones en color. Que te vas a aquellos. José Manuel, muchas gracias. Un placer contar contigo. Buenas noches. Gracias a vosotros.